Hola, nosotros somos Sticker for Life y estamos montando un producto para motoristas que es este que veis aquí. Es una pegatina que permite identificar al motorista en caso de accidente, en caso de emergencia. Tiene un código QR y nos permite leer sus datos. Es decir, que la idea es acortar los tiempos de rescate. Así que ya sabéis, votarnos. Gracias por ver el video.